Bogotá se consolida como eje empresarial de Colombia y como una de las ciudades con mayor proyección en América Latina. Más de 140.000 empresas y establecimientos de comercio fueron creados solo en el transcurso de 2018, convirtiendo la capital colombiana en epicentro de emprendimiento y desarrollo. La ubicación geográfica, el espíritu emprendedor de sus ciudadanos y el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC son factores que hacen de Colombia un lugar cada vez más atractivo para la inversión y la creación de empresas. Bogotá, la capital, se convierte en prueba de ello con la apertura de más de 100.000 compañías cada año, alcanzando hoy un total de 754.000 unidades productivas. Bogotá región, a través de estas 754.000 unidades productivas que tenemos en el territorio, es responsable del 31.5% del PIB del país. Eso es un aporte muy importante además en el número de empresas, en la capacidad de riqueza que está generando nuestro territorio y somos los responsables de aproximadamente 4.2 millones de empleos. Es una economía pujante, es una economía que cuando uno mira su tamaño es más grande de las de países de Centroamérica, solo la economía de Bogotá región. La actividad económica en la que más unidades productivas se han creado es el comercio al por mayor. Le siguen empresas dedicadas a la hotelería, servicios de comida y diseño de modas industrial. También se destaca un crecimiento en el sector médico y químico. Es el caso de Islecar, una empresa que lidera el mercado de productos de aseo y limpieza para aeronaves y monumentos emblemáticos. Lo importante de Bogotá es que acá hay muchas comunidades, llamémoslo así, hay gente de otros países, hay gente de otras ciudades, se han creado hubs, se han creado clúster, muy especializados. Lo malo en Colombia creo yo es el tema de la financiación, porque nadie te cree y porque si te van a prestar, te prestan a un costo muy alto. En Colombia a ti te dan un crédito a tres años, es absurdo porque pues uno en tres años consolidando una compañía no es nada. El creador de esa compañía decidió emprender en 2012 y sin siquiera haber pasado el tiempo de prueba, su empresa ya genera más de 120 empleos en la capital colombiana. Sin embargo, reconoce que no todos corren con la misma suerte. Si bien constantemente se están creando alrededor de más de 141 mil nuevas unidades productivas, cuando uno mira esta estadística, cuatro de cada diez sobreviven después de cinco años. Todavía hay un reto de lograr que la actividad empresarial y esa dinámica empresarial que vive constantemente nuestra ciudad. Bogotá espera no solo continuar siendo el eje empresarial de Colombia, sino convertirse en epicentro del emprendimiento en América Latina. La ciudad proyecta para este año un aumento en el número de empresas creadas y conquistar una inversión récord a nivel internacional. Diana Castrillón, CGT en Español, Bogotá.